Y la Junta Electoral en Santiago se suma a las tantas que ha estado haciendo un conteo manual de los resultados en las mesas de votación luego de la decisión tomada por la Junta Central Electoral de que se hiciera la verificación del 100% de las mesas. Este proceso se hace sin la presencia de los delegados leonelistas quienes se negaron a estar. Para este jueves restan ahí por contabilizar 343 mesas de un total de 543 que según el presidente de ese órgano en el municipio de Santiago se concluirán hoy para poder hacer la conciliación con los resultados electrónicos y entregar a la sede. Todo ha sido lo mismo que reflejaron inicialmente los cómputos. No ha habido todavía ninguna distorsión. De manera que esperamos que todo siga así. Pero ya la Junta tomará la decisión que considere necesario cuando tenga el reporte final. Yo mismo me cargué de llamar a dirigente del grupo del doctor Leónel Fernández y me respondieron que ellos tenían instrucciones de no estar presente en este conteo de votos. Pero la Junta Central instruyó a que continuara de todas las maneras el proceso. Decenas de empleados de la Junta Electoral en Santiago se encuentran presentes realizando la labor y están ahí los delegados y técnicos oficiales del Partido de la Liberación Dominicana.